La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Cristo es el término favorito del Nuevo Testamento para designar a Jesús como el Salvador de la humanidad. Sin embargo, en estos versículos que hemos considerado, Él usa la Palabra anticristos. Entonces, allí es donde quisiéramos centrarnos esa mañana para nuestra meditación en estos versos. Quizás el verso más conocido o repetido por nosotros de estos que hemos considerado es este que tiene que ver, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El versículo o los versos que hemos leído habla de falsas conversiones, personas autoengañadas con su salvación. La Biblia entera, el mensaje de las Escrituras, nos llama a un genuino y verdadero arrepentimiento. Como mencionábamos ayer, un tipo de arrepentimiento que ama a Dios, pero que llega a aborrecer lo que en el pasado más amaba, el mundo. Así que definamos algunas expresiones de este pasaje para poder saber que los que conocen verdaderamente a Dios, no seremos engañados por falsos maestros y por el anticristo. Anticristo literalmente significa contra el ungido, contra la unción del Señor. Estamos conscientes de que estamos viviendo en el último tiempo y la Biblia nos dice que este último tiempo será el momento del anticristo y muchos se opondrán a Cristo y a su palabra. Esa es la realidad para nosotros el día de hoy. Vivimos en un mundo que se opone a Cristo y que se opone a su palabra. Todos nosotros hemos conocido en algún momento gente que dice amar al Señor, pero rechaza el mensaje de las Escrituras. Gente que dice seguir a Jesús, pero aborrece que se le prediquen la verdad, que se le predique la sana doctrina. Entonces nosotros necesitamos considerar a la luz de este pasaje que eso no es posible. Quien conoce a Dios amará la verdad, amará la sana doctrina, amará las palabras que Cristo nos ha dejado para nuestro propio crecimiento espiritual. Sin embargo hay mucha confusión en esta expresión que Juan utiliza porque se refiere primero que el anticristo viene, después dice que han surgido muchos anticristos y al final dice que este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que Juan escribió esta carta tiempo antes de haber escrito el libro de Apocalipsis, donde prácticamente define quién será el anticristo en los últimos días. Ahora, permíteme decirte que en el Nuevo Testamento hay tres niveles de anticristo, o tres niveles de cómo opera el anticristo. Específicamente en este pasaje, Juan se refiere al primer nivel. El primer nivel de anticristo en el Nuevo Testamento es el espíritu del anticristo. Esto es lo que ya se estaba moviendo en el día de Juan. Esto es lo que ya estaba operando en el día de Juan. Ese espíritu del anticristo es un sistema de este sentir o de este mover que está buscando levantar, formar un sistema, hacer un bloque donde el anticristo en algún momento pueda tomar adeptos, pueda tomar discípulos. Entonces, lo que Juan está observando en sus días es que el espíritu del anticristo ya se estaba moviendo. Me parece sorprendente que si en los días del apóstol Juan, reciente a la fundación de la iglesia, reciente a que los apóstoles están colocando el fundamento, ya el espíritu se estaba moviendo, nosotros deberíamos considerar como urgente escuchar lo que estos versos tienen que decirnos. Entonces, después de ese espíritu, o lo que ese espíritu logra es, segundo nivel, formar un sistema del anticristo. Ese sistema en nuestros días sigue creciendo, sigue dominando, sigue formándose, sigue de alguna manera creciendo, logrando o proponiendo situaciones que son contrarias totalmente a Cristo. Finalmente, el tercer nivel es la persona del anticristo, tal cual nos lo describe Apocalipsis, y hallará a sus fieles seguidores. Hallará a aquellos que primero creyeron o se movieron de acuerdo al espíritu del anticristo, que después formaron un sistema. Lo que es de notar es que Juan dice que salieron de entre nosotros. Esto es, aquellos que falsamente siguieron al Señor, o que incluso en su caminar fueron engañados por ciertas enseñanzas heréticas. La iglesia ha tenido que bregar con falsa enseñanza desde el principio, y esto no debe sorprendernos. ¿Qué distingue a estos que salieron de nosotros? Hay cuatro cosas que por lo menos los distinguen. Primero, rompen su compañerismo con la iglesia. ¿Por qué rompen su compañerismo con la iglesia? Porque simplemente han venido a la iglesia, pero ellos no son la iglesia. No han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. No han recibido este concepto de amor por el cuerpo del Señor. Segundo, creyeron que no necesitaban a nadie, porque ellos tenían un tipo de unción para interpretar las escrituras, para mantenerse, para sostenerse caminando solos. Tercero, sirven a sí mismos, más nunca al cuerpo de Cristo. Cuarto, son gente sin amor por el cuerpo de Cristo. Si estas cuatro cosas te definen a ti, permíteme decirte que no hay ni uno solo de nosotros que pueda tener a Cristo y despreciar a su iglesia. La Biblia nos dice que Cristo compró a su iglesia a precio de sangre. Es decir, Él adquirió a su iglesia a precio de sangre. Nosotros somos su iglesia no porque quisimos, no porque es como un club al cual pago para agregarme o añadirme. Yo soy la iglesia porque Cristo me compró a precio de sangre. De tal manera que yo no puedo amar a Cristo y a la vez despreciar a la iglesia. Nuestros días nos están permitiendo quizás valorar a la iglesia local como nunca antes la hemos valorado. Ahora que no podemos congregarnos, ahora que no podemos estar juntos, ahora que no tenemos la bendición de Dios, que muchas veces hemos despreciado al no dar importancia, al no dar prioridad a la iglesia local, creo que Dios está sacudiendo nuestro interior para hacernos ver que la iglesia es verdaderamente un regalo de Dios para nuestras vidas y para nuestras almas. Pero si tú eres de los que te da lo mismo ir a la iglesia que no ir, posiblemente un día tú serás contado como en este pasaje Juan está expresándose. Salieron de nosotros porque nunca habían sido de nosotros, porque nunca habían experimentado la verdadera salvación, la verdadera regeneración. Una señal segura de estos últimos días entonces es la apostasía, es decir, negar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Pero el antídoto de esto es permanecer en el conocimiento de Cristo. Y si yo permanezco en el conocimiento de Cristo, entonces permanezco en la unción. Y difícilmente una persona que permanece en Cristo y en su unción será engañada. El cuadro más triste es ver cómo en muchas partes hemos comenzado a sustituir a Cristo y aún no dándole el lugar que Él merece en medio de su iglesia. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en el capítulo, primera carta, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es triste, pero en nuestros días, aún, aquellos que podemos llamarnos cristianos, cuando nos alejamos de la verdad, cuando nos alejamos de Cristo y comenzamos a sustituir a Cristo por cualquier metodología, por cualquier movimiento, por cualquier corriente doctrinal novedosa, podemos ser presas del error. El único antídoto, entonces, frente a la falsa enseñanza, es depender de la palabra y del Espíritu Santo diariamente. En el Antiguo Testamento, la unción era el privilegio de los reyes y de los sacerdotes. Pero en nuestros días, la unción, la presencia de Cristo en nuestras vidas, obrando, es la posesión de todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1, 21-22 nos recuerda, El puritano John Owen, en 1675, dio seis posibles razones de por qué abandonar el Evangelio. Solamente quisiera enumerarlas. Número uno, porque ignoran su necesidad. Número dos, porque no son capaces de saborear la gloria de Cristo. Número tres, porque no han experimentado al Espíritu Santo. Cuatro, porque desconocen la justicia de Dios. Cinco, porque no quieren someterse a la soberanía de Dios. Seis, porque no aceptan la autoridad de las Escrituras. Querido amigo, mi invitación esta mañana a ti es que si en verdad conoces al Señor, conoces al Dios de las Escrituras, tú abrazarás su palabra, tú abrazarás sin timar en el conocimiento de Dios día tras día. Aún si tú me escuchas y has sido engañado, mi ánimo esta mañana a ti, mi aliento esta mañana a ti es que nuevamente vengas al Señor. Es que posiblemente entiendas que el Evangelio es un llamado principalmente a seguir a Cristo. Es un llamado a dejar nuestra vida pasada con toda su estructura, con todo su andamiaje y amar a Cristo por encima de todas las cosas. Que nosotros, junto con Owen, podamos ver la necesidad de este Evangelio. Podamos saborear la gloria de Cristo. Podamos experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Podamos entender que la justicia de Dios ha venido a estar de nuestro lado por la persona y la obra de Cristo. Que podamos observar la soberanía de Dios en todos los eventos de la vida. Y que podamos someternos a la autoridad de las Escrituras. Permíteme acudir al Valle de la Visión nuevamente. Y en esta ocasión leer la meditación llamada Peligro. Soberano Capitán del Universo Estoy tristemente atosigado por las dudas, los miedos y la incredulidad en unas tinieblas espirituales tangibles. Mi corazón está lleno de hipótesis malignas e inquietud y no puedo aplicar la fe en modo alguno. Mi timonel celestial ha desaparecido y he perdido el agarre a la roca de los siglos. Me hundo en el sieno profundo, bajo las tormentas y el oleaje. En un horror y una angustia indescriptibles. Ayúdame, oh Señor, a permanecer en tus manos por entero. En lo bueno y en lo malo, sin consuelo y casi desesperado por completo. Dame paz de espíritu, confianza, una mente más amplia, el gozo matutino que sigue a la oscura noche. Riega mi alma con abundantes bendiciones divinas. Concédeme disfrutar de tu humillación en privado para que pueda disfrutar de ti en público. Dame la cumbre de una montaña tan elevada como hundido está el valle. Tu gracia puede difundir al peor pecador y yo soy tan vil como él. Sin embargo, tú me has convertido en un monumento a la misericordia, un trofeo del poder redentor. No me dejes olvidarlo en medio de mi angustia. Dios omnisciente, tu providencia incesante determina todo acontecimiento. Endulza todo temor. Revela la presencia del mal agazapado tras lo aparentemente bueno. Extrae un bien real del mal aparente. Convierte en insatisfactorio el objeto de mis deseos para mostrarme la míope criatura que soy y para enseñarme a vivir por fe en tu bendita existencia. En mi triste noche, dame el nombre de Neftalí, satisfecho con favores. Ayúdame a mantenerme como hijo tuyo y a caminar con la dignidad de mi linaje celestial. Oremos. Oh Señor, de nuevo acudimos a ti para rogarte que nos bendigas con contentamiento, que podamos estar satisfechos de todos los favores, absolutamente de todos los favores que tú has dado a nuestras vidas. Yo ruego en el nombre de Jesús que podamos estar firmes en la hora de la batalla, que podamos saber que contigo estamos convencidos, que contigo estamos completos. No nos hace falta nada. Y cuando pensamos en cómo mucha gente en nuestros días está siendo engañada por falsa enseñanza, cuando pensamos cómo mucha gente en nuestros días está siendo atacada en su propia naturaleza por falsa enseñanza, nosotros rogamos, sosténnos, sosténnos en tu brazo poderosa, sosténnos con tu gracia y con tu poder para no desmayar. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Pedimos que podamos estar firmes, conformes con el mensaje de las Escrituras, sabiendo que en Él se encuentra el gozo de nuestras almas y la fortaleza de nuestro espíritu. Si alguien que nos escucha ha sido engañado en el pasado, yo ruego que tengas misericordia de Él y le permitas venir a ti y nacer de nuevo por medio de tu palabra que es incorruptible, inmarchitable. Señor, te damos gracias por el bendito mensaje del Evangelio que puede fortalecernos en días de angustia y en momentos de calamidad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer de nuevo estar contigo esta mañana. Espero que la palabra de Dios sea tu fortaleza, sea tu ancla y bendiga tu vida. Nos veremos en el próximo episodio, si Dios lo permite.